Es difícil pero pa' allá vamos, quiero un Mustang rojo y base del año Cuando quieran guerra firme no paramos, nosotros nunca fallamos Yo siempre ando con mi ganga y no tengo amigas porque estos me salen falsas Tengo un par de sicarios y fallas te matan, aquí no hay miedo si yo sé de qué se trata Yo siempre ando con mi ganga y no tengo amigas porque estos me salen falsas Tengo un par de sicarios y fallas te matan, aquí no hay miedo si yo sé de qué se trata Yo solo estoy por lo mío y en hombre yo no confío, gracias a Dios y a mi madre yo nunca he pasado frío Ya yo no soy la de antes, la vida me ha bendecido, no me estés formando lío